Radio Andújar 92.9 FM Nos encontramos en este precioso rincón de la provincia de Jaén en Vegas de Triana con su alcalde y con todos los vecinos y la verdad que contentos de poder venir a visitar la reforma que ha llevado a cabo la Consejería de Salud y Consumo. Una reforma que viene a demostrar aquí con todos los usuarios de este bello rincón de la comarca de Andújar, del municipio de Andújar pues esa reforma que viene a demostrar ese compromiso permanente y esa apuesta permanente del gobierno de la Junta de Andalucía del gobierno de Juanma Moreno que invierte donde se necesita y al final uno de los grandes retos que teníamos dentro de la sanidad pública andaluza era que se apostara por la calidad, se apostara por la accesibilidad de cualquier ciudadano de cualquier punto de la provincia y por supuesto por la equidad porque nos da igual que sea un municipio pequeñito que una capital o una gran ciudad. Por lo tanto este es el ejemplo evidente de esa apuesta donde hemos invertido más de 27.000 euros en reformar este consultorio local que se ha quedado como decía el alcalde dignísimo pero no solo eso sino bueno pues que efectivamente le hacía bastante falta una obra, una intervención de este calibre y por lo tanto como decía esa apuesta importante de la consejería dado que bueno son ya 13,2 los millones que se han invertido en atención primaria, una de las apuestas importantes de este gobierno es la atención primaria y la como decía la calidad de la sanidad, esa calidad, la asistencia sanitaria y bueno que se vienen a sumar los 2,8 millones de euros que se están invirtiendo en aproximadamente 40 municipios, pequeños municipios de esta provincia en estos próximos años. Con lo que decía que viene pues a dejar también claro y evidente ese compromiso, esa apuesta por la atención primaria, esa apuesta por la equidad para que cualquier ciudadano de esta provincia tenga el mismo derecho para tener una digna sanidad y por supuesto es lo más importante que lo van a poder disfrutar, que vengan poco, que eso será signo y evidencia de que gozan de buena salud pero cuando necesiten pues tengan el mejor de los servicios y que se lo da la Consejería de Salud y Consumo.